Digo, solo digo que el arma que cargo Se llama palabra y que es letal, sigo Cuando siga no me frenes nunca Ni apartes tu vista del mar Vuelvo, si volviera en mis pasos Te juro que te buscaría otra vez Ruego, hoy le ruego a la vida Por lo que tú sabes y lo que no ves Lo que no ves ¿De qué, de qué, de qué, de qué vas a hablar Si no hay un por qué? A pesar de todo sigo de pie Nos sobra coraje y nos falta fe Vicio, tengo el vicio de estar escribiendo Tu vida y mi vida en los raps Oficio, llevo dentro la frase Que mueve montañas, manténlo real Destino, aunque quieran No frenan al Yakuza Magu Sería ilegal Camino, voy de paso No obstruyas mi andar Mejor guíalo fuera de este lugar Fuera de este lugar ¿De qué, de qué, de qué, de qué vas a hablar Si no hay un por qué? A pesar de todo sigo de pie Nos sobra coraje y nos falta fe Escucha Los latidos del beat Las palabras que están respirando Son vida aquí Lucha Por la felicidad en los genes Si ya que más da Si hay zombies aquí Calma Es el sitio a llegar Es la meta final La carencia más grande Arma Mi cerebro es mi arma Mi pluma, mi arma Mi mundo se expande Mundo se expande Mundo se expande ¿De qué, de qué, de qué, de qué vas a hablar Si no hay un por qué? A pesar de todo sigo de pie Nos sobra coraje y nos falta fe Alivio Soy un paria Soy un ermitaño Que disfruta la soledad Martirio Convivir Compartir Con personas Sin ninguna afinidad Destierro Cada vez que fumamos Nos vamos tan lejos Que nadie nos busca Encierro Que si tocas y sales Te mueres Dicta la sentencia más brusca Sentencia más brusca ¿De qué, de qué, de qué, de qué, de qué vas a hablar Si no hay un por qué? A pesar de todo sigo de pie Nos sobra coraje y nos falta fe ¿De qué, de qué, de qué, de qué vas a hablar ¿De qué, de qué, de qué, de qué, de qué vas a hablar